No voy a contar mucho de mi trabajo, porque la idea era hablar de algo de bioquímica. Me invitaron a hablar de la bioquímica del siglo XXI, por lo tanto es posible que hable de algunas cosas relacionadas con el trabajo, pero estaba buscando algún tema que englobara una serie de temas desconexos y se me ocurrió los enlaces de hidrógeno. Porque los enlaces de hidrógeno tienen una importancia muy grande en la bioquímica y por lo tanto es como una estructura uniforme y es la base de la información genética y de la estructura de las células. Los enlaces de hidrógeno entonces son claves, como decía, en la estructura de las moléculas biológicas. ¿Y qué son los enlaces de hidrógeno? En realidad a ustedes no importa, no les voy a explicar eso, pero son enlaces muy débiles, que están con línea punteada, entre un átomo y otro átomo que viene siendo el hidrógeno. Son enlaces que se desarman y arman en forma muy fácil, no son enlaces que tengan intercambio de electrones, por lo tanto no son enlaces covalentes, son enlaces débiles. Y todo lo que tenemos, como está formada la célula y como están formadas los ácidos nucleicos y como están formadas las proteínas, es en base a enlaces débiles. Si uno calienta una célula se desarma entera, porque estos enlaces, ¿no es cierto?, son de baja energía y con el calor desaparecen totalmente. Los enlaces de hidrógeno entonces son claves para la estabilidad, la transferencia y la replicación de la información contenida en nuestro disco duro. ¿Por qué disco digo disco duro? Porque nosotros somos en el fondo un set de computadores que en la célula, que somos organismos pluricelulares, y cada una de estas células viene siendo un computador. Y cada una de nuestras células tiene un disco duro que es el ADN, donde está toda la información, donde están los programas, donde están los genes. Y uno puede hacer una cosa como esta. La biología es realmente una ciencia de la información. ¿Qué es lo que es, como decía, un organismo multicelular? Es una red computacional. La célula, para que ustedes lo entiendan o lo asimilen, es como un computador, porque tiene un disco duro que es el ADN. Todas nuestras células tienen un núcleo con ADN, que es el disco duro. Este disco duro tiene la misma información en todas las células de nosotros, como les voy a explicar. El gen entonces que está en este ADN es un programa, es el equivalente a los programas. Por lo tanto, algunas células activan algunos programas. Algunos de ustedes, cuando están en la casa, activan unos programas para escribir una carta, el Word, pero después uno que le gusta hacer cálculos hace un Excel, etc. Pero todos esos programas son los mismos. Vectores de transferencia. Es decir, uno puede transferir programas de una célula a otra, o incluso, como lo vamos a ver, de un organismo a otro. Ustedes lo hacen, ¿no es cierto?, con disquetes, con pen drive. Hoy día me traje la cosa en un pen drive. Pueden transferir información. Bueno, existen sistemas biológicos que permiten transferir información genética. Por ejemplo, un virus o ciertos vectores de transferencia, llamados plasmidios, por ejemplo, que permiten sacar información de un organismo y meterlo en otro, o de una célula y meterlo en otro. Y también existen los virus biológicos, que son totalmente equivalentes a los virus informáticos que tienen ustedes. Es decir, son pedazos de información, ¿no es cierto?, que se mete dentro de un computador, en el caso de un virus informático, y altera, ¿no es cierto?, el contenido del disco duro, echa a perder los programas, etc. Bueno, el virus biológico es exactamente lo mismo. Por ejemplo, el virus de la influenza se mete en nuestros programas, en algunas de las células, especialmente en las células del pulmón, y la cuestión empieza a dejar la escoba, el virus del SIDA se mete, ¿no es cierto?, en los linfocitos, en las células blancas de la sangre, y deja la grande. ¿Por qué? Porque tiene una información que comanda y se aprovecha de la información de la célula, que es lo mismo que ocurre con el virus informático. Y esto es interesante, porque ustedes saben que nuestro disco duro está formado por dos cadenas poliméricas de bases nitrogenadas que están en un cierto orden, pero son dos. Existe una y existe otra, y están unidas a través de enlaces de hidrógeno. Fue Watson y Crick que descubrió esto. Y lo interesante de esto, en que las bases, guanina, citosina, timina, adenina, de una hebra, ¿no es cierto?, interaccionan con la base de la otra hebra mediante enlaces de hidrógeno. Esto está esquematizado aquí. Por lo tanto, estos enlaces de hidrógeno permiten que siempre frente a una A hay una T, frente a una T hay una A, frente a una C hay una G. Porque lo que se logra entonces es una increíble estabilidad de nuestro disco duro. Nadie quiere tener un disco duro que ande cambiando solo, ¿no es cierto? Lo más fundamental de los discos duros es que tienen que ser tremendamente estables porque son los corazones que tienen la información del computador. Y lo mismo ocurre con el DNA. Es doble. Es decir, si se echa a perder un pedazo para corregirlo, lógicamente que lo único que se va a pegar es una C, porque tiene una complementaridad con la G, que al otro lado está todavía en buen estado. Esa estabilidad es muy importante. Es muy importante en el proceso de replicación porque cuando las células se dividen en dos, lo más importante en biología es que el disco duro de la célula hija sea idéntico al de la célula madre. De nuevo tenemos mutaciones y queda la grande. Y para que las células sean idénticas requerimos que el disco duro se replique en forma muy idéntica. Nuevamente, esta replicación se basa en que se separan las dos hebras del DNA que queremos replicar y cada una de ellas tiene un proceso de rellenado con una segunda hebra basándose en la complementaridad que le dan los enlaces de hidrógeno nuevamente. Entonces, en la duplicación hay una fidelidad impresionante y esa fidelidad es muy importante para la duplicación de nuestro disco duro. Todos los sistemas vivos que usamos en la Tierra, de todos los organismos de la Tierra, tienen el mismo sistema operacional. Es decir, son todos PC o son todos etcétera. El mismo sistema, de tal manera de que es posible que haya una relación como vamos a ver entre ellos. Y en general lo que tenemos es un disco duro que produce un mensaje. En este caso es de una hebra nomás y es una RN. El mensaje tiene poca estabilidad porque nosotros no queremos que el mensaje dure para siempre. La célula quiere copiar su disco duro en un programa, mandar un mensaje y que ese mensaje dure cuando es necesario nomás. Que produce una proteína que es el efector. Es el programa probablemente tal que ejecuta la acción. Por ejemplo, cuando yo estoy moviendo este brazo estoy produciendo un RNA que me sintetiza moléculas que me permiten a los músculos activármelo. Pero cuando yo dejo, dejo de producir el mensaje y por lo tanto ya, de no tendría el brazo así para siempre, baja la actividad nerviosa y no tengo más mensaje. Por lo tanto, el disco duro, un mensaje y el efector es el sistema operativo de todos, de los animales, de los insectos, de las plantas, todos funcionamos de la misma manera. Enlaces de hidrógeno son claves en la activación de los programas. Es decir, lo que tenemos aquí un poquito enredado es un disco duro de ADN. Este disco duro, cuando quiere activar un programa, ¿no es cierto?, rompe los enlaces de hidrógeno. Porque como son enlaces suaves, enlaces no covalentes, enlaces débiles, un poquito de efecto de algunas proteínas especiales rompen los enlaces en la zona que se quiere copiar o que se quiere activar. Y resulta entonces que esa zona se copia en un mensaje, como decía yo. La relación entre el disco duro y su mensaje nuevamente está basada en la complementaridad de bases a través de enlaces de hidrógeno. Que tienen que romperse porque este mensaje tiene que salir de aquí una vez que copia el núcleo y se va a otro lugar en la célula del citoplasma. Y este mensaje da origen a una proteína. ¿Y cómo nuevamente da origen a una proteína? Porque existen una serie de moléculas adaptadoras que tienen tres bases que corresponden a lo que se llama el anticodón. Es decir, cada tres bases del RNA mensajero se codifica un aminoácido. Las proteínas son mezclas de aminoácidos. Por lo tanto, de nuevo, esta mezcla de aquí se basa en enlaces de hidrógeno. Y al final, terminamos produciendo una proteína. Nuevamente, en base a este tipo de enlaces. Lo otro que es interesante, que en los organismos pluricelulares distintos programas se activan en distintas células. O sea, lo básico es que todas las células tienen el mismo disco duro. Pero las células, por ejemplo, del páncreas tienen un programa distinto, activan programas distintos que las células de la piel o las células del pelo. Las células del pelo, por ejemplo, tienen programas que permiten hacer pelo. Pero las células que tenemos en otros lugares del cuerpo que no hacen pelo no tienen activado el programa para hacer pelo. Pero eso no significa que los discos duros sean distintos. Porque otra manera podría ser que tenemos discos duros distintos en todas las células. No, tenemos el mismo disco duro. Y eso es más simple. Es más simple tener el disco duro igual, pero activar el programa que uno necesita. ¿No es cierto? Por lo tanto, el programa 2 da origen a la proteína 2, el 3 a la proteína 3, etc. Y constantemente lo que estamos haciendo es activando distintos programas. ¿No es cierto? De este disco duro. Ahora veamos algunos elementos rápidos de cómo se puede jugar con estos programas. Por ejemplo, el ADN, que es la base de nuestro disco duro, supongamos que tenemos un ADN circular, que es el disco duro de las bacterias. Las bacterias tienen un ADN totalmente circular. Este ADN, existen hoy día tijeras moleculares, es decir, endonucleasas, enzimas que cortan el ADN en sitios específicos. Por ejemplo, aquí hay una endonucleasa que corta en tres lugares, produciendo lógicamente un fragmento 1, un fragmento 2 y un fragmento más grande 3. Produce tres fragmentos. De esta manera, los científicos son capaces de aislar DNA de cualquier organismo, ¿no es cierto?, y cortarlo en lugares específicos. Y existen aproximadamente 500 de estas bacterias que a uno las venden y los catálogos dicen ah, corta en determinados lugares el ADN. Y uno necesita cortar ahí, compra esa enzima, etc. Los fragmentos de ADN también se pueden pegar. Es decir, si yo tengo los fragmentos que saqué con las enzimas, yo los puedo volver a ligar, porque existe un pegamento, una ligaza, que tiene la capacidad de pegar justamente en los mismos sitios que se rompió antes. ¿Por qué? Porque se forman enlaces de hidrógeno entre esta rama protuberante o prominente, con aquí falta, y aquí se forma entonces una especie de encaje y da origen nuevamente al mismo DNA circular. Pero ahora yo puedo cambiar este fragmento por otro. Lo saco de una planta, por ejemplo, y lo pongo aquí, con estos mismos sitios. Y armo esto, y transformo, y dejo aquí un programa de una planta metido en un DNA de una bacteria. Eso se puede hacer porque uno puede cortar y uno puede también pegar. Lo otro interesante que puede hacer es que existe prácticamente el mismo sistema de una fotocopiadora. Hoy día ya no se corta tanto el DNA para aislar un programa, sino que uno tiene el DNA completo y decide copiar una sección del disco duro sin necesidad de romper el disco duro o romperlo mediante encima, sino que lo que usa son, nuevamente, basado en los enlaces de hidrógeno, pone partidores y terminadores y con una enzima los rellena formando después la doble hebra. Pero entre un sitio determinado, que está determinado por estos partidores que corresponden a secuencias que están en esta orilla. Por lo tanto, si uso esos partidores y uso esta enzima que copia, termino aislando miles y millones de copias de un segmento del disco duro que lo puede usar en otra cosa. Entonces, si usted aísla un DNA de usted, ustedes me dan un poquito de glóbulos rojos o parte de su sangre, les aíslo el DNA y decido sacarles el DNA, por ejemplo, que tiene el programa de la insulina, yo conozco las secuencias que tiene la orilla del DNA, del gen de la insulina, ¿no es cierto? Y les hago este PCR y tengo en un tubo millones de copias del programa de ustedes que ustedes usan para producir insulina. Por lo tanto, si ese programa está mutado, yo puedo demostrar que la persona A tiene una falla, no produce insulina. ¿Por qué? Le aíslo su programa, lo analizo y veo que hay una mutación. Analizo a la persona que produce insulina y no tiene la mutación. Y esta es una manera hoy día de analizar un poco la base genética, las fallas de la información que producen una enfermedad en determinada persona, en determinado órgano. ¿No es cierto? El disco duro que está mutado es el disco duro del páncreas que produce insulina, pero el disco duro de la cabeza de las neuronas no está mutado, por lo tanto, tiene una enfermedad localizada a nivel de ese órgano. Pero, yendo más rápido, los genes son intercambiables entre los organismos vivos. ¿Y por qué son intercambiables? Porque tenemos el mismo sistema operativo. Es decir, es posible que en la Luna o en Marte o en otro planeta donde haya vida quizás haya otro sistema operativo y no vamos a podernos intercambiar. Pero nosotros tenemos el mismo sistema operativo y probablemente porque tenemos una evolución en un tronco común. Es decir, el sistema operativo que tenía el primer organismo primordial que evolucionó hasta llegar al hombre, ¿no es cierto? siguió usando el mismo sistema operativo. Por lo tanto, nosotros podemos tomar ¿no es cierto? la información de una planta que es el disco duro de la planta en la forma del ADN y poner esa información en una vaca. De hecho, es muy simple porque tienen el mismo sistema operativo. Una vez que ya que los programas se reducen a la cosa molecular son simplemente dos hebras de ADN. podemos tomar sistemas de información de una bacteria y ponérsela a un insecto, intercambiar entre insectos, tomar información del hombre y ponérsela a una bacteria. Y podemos ver aquí algunos de estos datos. Por ejemplo, uno puede tomar, como les decía, el aislar el DNA de algún hombre, una persona, simplemente con una célula de la sangre, no hay para qué romperle nada a la persona, y aislar el gen que produce insulina humana, ¿no es cierto? El programa que produce insulina humana. Y se lo mete al disco duro de una bacteria, de una bacteria que tiene la capacidad de crecer rápidamente y producir, y resulta que la bacteria produce insulina humana, porque simplemente no ve una diferencia, ¿no es cierto? Si uno pone esto en forma correcta, en el lugar adecuado, uno produce bacterias que producen insulina humana, simplemente hemos cambiado información genética entre el hombre, ¿no es cierto? Del hombre la hemos transferido a una bacteria. Hoy día, el 100% de la insulina que se vende en el mundo viene de levaduras o viene de bacterias. Las de levaduras solamente es la que se vende en Europa y en Estados Unidos el iLily vende una producida en bacterias. Por este mismo sistema, igual como decía nuestro presidente recién, es posible agarrar un virus como el virus de la hepatitis B, aislar su disco duro, aislar del disco duro con estas tijeras el programa que produce la proteína de la envoltura, meterle esa información a una levadura ahora y producir pedacitos de la proteína de la envoltura, es decir, virus vacío, ¿no es cierto? Y al producir estos virus vacíos que por afuera tienen la misma cosa que tiene el virus, si uno se los inyecta a una persona, la persona produce anticuerpos contra esta proteína de tal manera que algún día cuando aparece el virus, ¿no es cierto?, en la sangre de esa persona, el virus, los anticuerpos lo matan. Esa es una vacuna simplemente. Pero aquí tenemos la gracia que no tenemos para qué hacer una vacuna con un virus inactivado ni con un virus vivo o lo que sea. Hacemos una vacuna con algo totalmente inerte pero que semeja mucho a la estructura del virus. Esta fue la primera vacuna que se hizo con ingeniería genética y fue una de las primeras vacunas que se hicieron incluso en levadura y hoy día se sigue haciendo en levadura. Merck, que produce esta vacuna, tiene grandes fermentadores donde crece levadura, ¿no es cierto?, uno crece levadura para hacer alcohol, uno crece levadura para hacer pan, uno crece levadura para hacer cerveza. Bueno, ellos crecen levadura para hacer la vacuna contra la hepatitis B. Es una vacuna tan efectiva que probablemente se va a erradicar la hepatitis B, una enfermedad mortal que existía en el mundo hace 30 años atrás. Lentamente se está erradicando. Uno puede hacer cosas más interesantes, es decir, uno puede hacer lo que se llama terapia génica. Si yo tengo mi disco duro malo en algún lugar de mi cuerpo, yo puedo tomar, determinar qué es lo que tiene malo, qué información está mala y meterle esa información buena. Por ejemplo, tengo la información, tengo el disco duro de un donante sano y le pongo una proteína que le falta a un paciente ciego. Hay pacientes ciegos que le falta una proteína nomás en la retina y que son ciegos por eso. Sin embargo, se ha visto que uno puede tomar la información correcta de esta proteína porque producen una proteína pero mala, está equivocada. Uno obtiene de un donante sano el gen correcto, lo pone en un virus, ahora estamos hablando de un virus que no es un virus que produce enfermedades, simplemente un vehículo porque los virus tienen la capacidad de meterse dentro de las células y algunos virus especialmente en la retina y le inyectamos ese virus con la información correcta, un pen drive prácticamente, ¿no es cierto? Y se la metemos en el ojo, en la retina y esta información es capaz de producir la proteína que corresponde y el paciente ciego empieza a mirar y empieza a ver y esto ha ocurrido, se ha hecho, ¿no es cierto? Nuevamente lo que hacemos es transferir información genética cuya base son los enlaces de hidrógeno, ¿no es cierto? y todo lo demás y usarlo para sanar a alguien. Se pueden hacer intercambios de otro tipo, por ejemplo, la albúmina humana. La albúmina humana se ocupa en una serie de crecimiento, cuando uno quiere crecer células en una industria que hace vacunas y necesita células, necesita hacerlas crecer y la albúmina humana es muy útil para crecer células humanas. Sin embargo, hoy día se ha visto que por la enfermedad de la vaca loca, por el SIDA y por todas las enfermedades que pueden tener la gente que dona sangre para hacer albúmina humana, está prohibido usar albúmina de origen humano en cualquier producto farmacéutico, diablo, nos quedamos sin albúmina para crecer células. Bueno, ¿qué ha hecho la industria? Ha tomado la información genética para hacer albúmina de suero humano y se la ha puesto al arroz, ¿no es cierto? De alguna manera pegado a aquella información que produce el grano de arroz, no la hoja. Y si uno toma estos granos de arroz, los granos tienen albúmina humana, ¿no es cierto? Y de ahí la produce y tiene albúmina humana ahora para hacer todas estas cosas que la industria necesita. Es decir, uno puede jugar con estas cosas de tal manera y simplemente lo que tiene que hacer es saber bien dónde está la información, cómo agarrarla de un lado, cómo empaquetarla y cómo meterla en el otro organismo que queremos meterla. Reprogramación genética a través de la terapia celular porque esto es la gran revolución que está ocurriendo hoy día en el mundo. Es decir, cuando hay una enfermedad genética o no genética o un órgano que no funciona, en lugar de estarle metiendo información genética, ¿no es cierto?, para que ese órgano funcione, lo más fácil es repoblar el órgano con células que no tienen la información genética. Es decir, usemos la célula entera, por ejemplo, un órgano con un tejido normal, ya sea por infección viral, por el medio ambiente, por herencia, termina esa célula poniéndose, ¿no es cierto?, mala, órgano con tejido no funcional. Va a ser un caso simple, puede ser el páncreas, las células que producen insulina en el páncreas, en algunas personas simplemente no lo producen. En lugar de hacer el experimento de darle insulina por inyección todos los días a esa persona, ¿por qué no le arreglamos el páncreas? No, le hacemos una terapia celular, no nos conseguimos células que se las podemos poner en su órgano. Ahora, no le podemos poner células de otra persona porque no le podemos romper el páncreas a otra persona. No le podemos poner células de un animal porque son rechazadas. Porque por algo tiene que ser. Incluso células de una persona distante de la persona que está enferma tampoco se pueden transferir porque van a ser rechazadas. Esto es un trasplante como cualquier otra, es un trasplante de células. Entre hermanos se podría hacer. Le saco células a un hermano, células buenas, y se las pongo al otro hermano, ojalá mellizos, lo mejor sería porque son idénticos, y ahí no hay rechazo. Pero esto es un verdadero trasplante. Pero lógicamente el mismo problema de los trasplantes es que no hay órganos suficientes para trasplantar. Entonces, ¿cómo hacemos células de alguna manera para poder trasplantar para tejidos? Entonces, la terapia celular es el uso de células normales como ruta para tratar enfermedades producidas por células anormales. Trasplante de células en suficiente cantidad y calidad para restaurar la función del órgano. Se ha visto, por ejemplo, que si uno le inyecta en el hígado células de hígado, las células tienen una afinidad especial para quedarse ahí. Parece que de alguna manera el hígado que mantiene todas estas células juntas en el órgano tiene la capacidad de atraer y de mantener células externas que uno le pueda poner cerca. Probablemente por una serie de acciones de enlaces de hidrógeno posiblemente de enlaces suaves y dar origen entonces a un tejido funcional. Una de las cosas que ustedes deben haber oído esto por mucho tiempo han sido lo que se llama células madre. ¿Qué son las células madre? Ustedes saben, son esas células algunas de origen embrionario ahí se descubrieron que dan origen a cualquier tejido tienen toda la potencialidad todavía de ser algún tejido no tan diferenciada por ejemplo no hay duda que cuando el óvulo se fecunda con el espermio lo primero que producen es un embrión que prácticamente son cuatro células ocho células dieciséis treinta y dos esas células son todas células que pueden dar origen a un cerebro a un hígado a un estómago a lo que sea son puras células troncales o células madre entonces las células madres eran ¿no es cierto? una manera de empezar a hacer otros tejidos para ayudar a enfermedades sin embargo existe el grave problema que la mitad del mundo está en contra de usar células embrionarias ¿por qué? por motivos éticos por motivos de que hay que tener un embrión humano para poder sacarle las células embrionales y las células troncales por lo tanto eso está en mucha gente y con toda razón probablemente fuera del ámbito ético por lo tanto esta investigación en Estados Unidos no se puede hacer con fondos estatales en otros países está prohibida la iglesia muchas de las iglesias de varias religiones lo prohíben totalmente pero esto sirvió por un tiempo para experimentos con ratones para probar la importancia de las células embrionarias en dar origen a estas células madres pero han aparecido otras cosas esta transferencia de información genética de repente fue usada y hay un tipo que va a sacar el premio Nobel de aquí a unos 4 o 5 años pero este trabajo se hizo hace 3 años que produjo células madre a partir de una célula de cualquiera de ustedes de la piel se dan cuenta de la tremenda cosa que hizo simplemente fue capaz de tomar un fibroblasto fibroblasto existen en la piel son células no muy diferenciadas pero son células no son células madres ni por nada y le metió 4 genes 4 programas genéticos que él descubrió después de analizar como cientos y encontró que con estos 4 programas genéticos el fibroblasto se iba como para atrás en la diferenciación es decir empezaba a pasar de una célula de la piel a el equivalente a una célula embrionaria o sea tiró el desarrollo al revés algo muy especial siempre se pensaba que el desarrollo iba en una dirección no más sin embargo por primera vez este hombre sacó una célula ya desarrollada de un hombre grande etcétera y la tiró hacia atrás y formó células troncales esto fue una revolución que ocurrió tres años atrás por lo tanto hay una nueva fuente ahora de células troncales se llaman inducidas a partir de células somáticas esto es una célula somática ya diferenciada esto produjo una tremenda revolución porque de repente solucionó el problema de la terapia celular en la medicina regenerativa del futuro que viene es decir yo tengo un paciente enfermo ¿no es cierto? le saco una de sus células sanas porque el enfermo tiene células sanas porque dijimos el disco duro era el mismo por lo tanto del disco duro de él saco una célula de su cuerpo saco una célula sana la revierto en el desarrollo y le hago células troncales ahora pluripotentes le uso los mismos cuatro factores ¿no es cierto? y estas células que son como ustedes saben las células madres pueden ser cualquiera cosa yo las diferencio en células nerviosas en células cardíacas en hepatocitos células beta del páncreas etcétera y se las puedo poner al enfermo de vuelta si el enfermo tenía problemas quizás de Parkinson y necesitaba que le renovaran las células nerviosas de la sustancia nigra que produce el Parkinson entonces ¿qué es lo que hago yo? le saco un pedazo de su célula de su piel le pongo los factores de información nuevo que permiten formar células pluripotentes y hago la célula diferenciada de vuelta y se la meto al cerebro no las va a rechazar porque tiene el mismo complemento genético de él son las células del mismo estos son procedimientos que en el futuro se van a usar y van a hacerse en clínicas suficientemente especializadas donde uno se interna le sacan células le hacen mil marihuanas y se las vuelven a meter en el tratamiento del cáncer es lo mismo le sacan células le arreglan las células para que puedan pelear el cáncer se la vuelven a meter a la misma persona no hay rechazo y la persona entonces ataca al cáncer o lo mantiene en una forma mucho mejor pero en este caso estamos hablando de la medicina regenerativa esto es bastante interesante sin embargo todavía esto tiene un problema tengo que partir de una célula diferenciada de la piel echar para atrás la maquinaria y volver a una célula troncal y volver de nuevo a la célula diferenciada que yo quiero resulta que este procedimiento se produce pero en cantidades de uno por mil que no deja de ser del punto de vista el descubrimiento demuestra que se puede hacer pero otra cosa es que se puede hacer con suficientes células como para permitir un tratamiento por tiempo y con suficientes células para que realmente haya un efecto por lo tanto si bien experimentalmente demostró y hay gente que está aumentando las capacidades de transformar esto en esto porque ustedes comprenden que los tratamientos para transformar en un tubo en un frasco células troncales en células nerviosas es totalmente distinto a producir células del hígado es otro y hay que ir aprendiendo y hay que ir mejorando todo esto bueno resulta que hace un año no más ya lo más espectacular pasó dos papers tres papers han aparecido de la inducción de células neuronales como un ejemplo a partir de células comunes y corrientes es decir nos saltamos las células troncales ¿qué es lo que han hecho estos autores? tomaron células de la piel de un paciente o de un ser humano le agregaron otros factores ahora que ellos descubrieron y fueron directamente a células neuronales y esos factores son específicos para producir células neuronales es decir yo mañana puedo sacarme una célula de mi piel cultivarla con alguna información genética precisa y transformarla en un cultivo de neuronales por lo que puedo hacer lo que quiero eso nuevamente fue un tremendo hallazgo ¿basado en qué? basado en todos los estudios de 50 años que mostraban que el paso de las células de un embrión a una célula neuronal tenía una serie de factores que permitían eso y este gallo simplemente se focalizó en el trabajo que se hizo por 50 años y descubrió estos cuatro factores que permiten ir de células de la piel a una célula neuronal ustedes comprenden lo que eso significa para tratar enfermedades que tienen cognitivas que tienen que ver con el Alzheimer que tienen que ver con el Parkinson etcétera una gran cantidad de cosas este tipo de hallazgo después se empezó a hacer en otras células por ejemplo otro gallo que está aquí un japonés yeda con otro reprogramaron fibroblastos en cardiomiocitos directamente sin pasar por células troncales es decir nuevamente tomaron una persona células de piel le agregaron otro tipo de factores que ellos descubrieron que transforman la célula de la piel en células cardíacas ahora les voy a decir estas células son células cardíacas tienen todos los marcadores de células cardíacas si ustedes la estimulan empiezan como a moverse así como la palpitación que tiene el corazón etc la anterior también estos gallos ven estas células neuronales las estudian después estas células neuronales interaccionan con células de otra neurona tienen las proteínas típicas de las células neuronales y si uno las activa tienen las corrientes típicas de una célula neuronal por lo tanto estamos llegando a un nivel que prácticamente podemos hacer cualquiera célula que queramos cambiando la información genética nuevamente que es la base de esto y efectuar este tipo de cosas voy a parar aquí pero podemos tener preguntas y respuestas porque creo que con esto más o menos les doy a entender en resumen de la importancia del disco duro de lo que está en el disco duro que si conocemos bien el disco duro como se ha hecho ustedes ven que hoy día se está secuenciando el disco duro de cuánto organismo hay en el mundo se han secuenciado aproximadamente 4.000 bacterias se secuenció el hombre se secuenció el chimpancé se secuenció la vaca para qué les digo todo se ha secuenciado ¿por qué ese interés? porque hay algunos programas interesantes que pueden servir para algo ¿no es cierto? y existe también el método para hacerlo y para hacer este tipo de cosas los voy a dejar aquí y puedo contestar preguntas aplausos 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 aplausos